Chile, un país de estrellas. Lo dicen nuestros cielos. El lugar de encuentro de un firmamento interminable. Lo grita el mundo entero, mirando al universo desde el punto más austral del continente. Chile es un país de estrellas. Se lee en los poemas de Gabriela. Se canta con las letras de Víctor y Violeta. Se vive en la pasión de Pedro y muchos otros poetas. Chile es país de estrellas. Lo confirman Marlene, Nicolás, Alberto, Tomás, Cristel, Francisca y muchos otros atletas. Chile, un país de estrellas solidarias. Una nación que se levanta una y otra vez para volver a reencontrarse. Chile de norte a sur. De mar a cordillera. Una estrella que brilla con su geografía irrepetible, conectando desiertos, lagos, montañas y bosques. América, Chile espera tu encuentro. Un momento para vivir en un año más. El evento multideportivo más importante de nuestra historia. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023. Nuestro punto de encuentro. tropicaln, cerrada. Lle Plus Unión y Parapanamericanos. Lle Plus Unión y Paran Altugada. Más comento, Sayonara,